¡Hola mis Chocolovers! Bienvenidos a un episodio más de Chocolo de Mienda. Hoy celebramos un día súper especial porque vamos a hacer algo mega delicioso. Vamos a volver en el tiempo, vamos a volvernos niños de nuevo y vamos a celebrar junto a todos los niños de México el Día del Niño. Porque todos llevamos un niño por dentro. Hoy nos vamos a consentir con un delicioso pastel. Y aparte que es delicioso, es mega fácil. Está hecho, o más bien, creé en la receta pensando en las mamás súper ocupadas. Sí, en ustedes. Porque sé que me escriben y me dicen, Vanessa, a veces no tengo tiempo pues ni de lavarme la cara. Menos de ponerme a hacer una receta súper complicada con millones de cosas y millones de ingredientes y tener que ir al súper y comprar este y comprar aquello. Pues hoy te voy a facilitar la vida y vas a ver como un simple pastel de caja. Se va a convertir en toda una obra maestra que la vas a poder hacer junto con tus hijos. Hoy vamos a hacer algo de trampa. ¿Por qué algo de trampa? Porque vamos a hacer un pastel mega espectacular, pero usando un pastel de caja. Un pastel de caja de estos que venden en el supermercado de Bahía. Vamos a convertir este simple pastel de caja en algo mega espectacular, añadiendole unos sprinkles de colores, una crema de queso y chocolate blanco que está espectacular. Es espectacular y mucho, mucho, mucho confeti. ¿Qué son los sprinkles? A las niñas les encantan los sprinkles. Y hacer este pastel que está mega fácil porque solo es agua, huevo y aceite y ya, es mega espectacular. Yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo a cocinar, mi mamá me compraba de estos pasteles para que como que no las astigara mucho y lo hiciera rápido. Y aparte, algunos de ellos son muy buenos. Este que te enseñé particularmente, a mí me encanta. Lo haces, le pones cajeta y no necesita más. Es súper bueno, mega espumosito, espectacular. Esto es para cuando estoy así con la flojera a 1500, que no quiero ponerme a hacer mucho, medir y no sé qué. No, esto es fácil, se hace rápido y lo mejor de todo es delicioso. Obviamente no es tan saludable, pero si estás mega ocupada y no sé, se te olvidó que tenías que celebrar algo con tus hijos. Tienes que llevar un postre súper rápido hacia el colegio porque se te olvidó que hay una fiesta de X, Y, Y o Z. No importa, hazlo así. O simplemente como hoy, para celebrar el Día del Niño. Yo me consentí y me hice este pastel a mí misma porque yo todavía soy una niña, a mis 32 años. Pienso que todos somos niños todavía y que debemos disfrutar de estos placeres simples. Y por eso, aunque digas, vamos a hacer un pastel de caja, pues simple. Vas a ver como algo tan simple como un pastel de caja se puede convertir en algo súper espectacular. Y que no te tienes que romper la cabeza creando una receta mega complicada o midiendo para hacer un pastel. No digo que los pasteles así nos queden divinos. Claro que sí, porque soy la primera que los hace y los comparte contigo. Pero a veces no tenemos tiempo de eso. O a veces no tenemos todos los ingredientes en el refri o en la cena. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a privar de hacerlos? No. Con esta receta vas a ver como te saco de apuros en un 2x3 y aparte te puedes decir. Y disfrutar con tus hijos. Hazlo con tus hijos. Cocina con ellos. Deja que midan, deja que agreguen los huevos y por un día hagan desastre en la cocina. Después los pones a limpiar. Eso también es divertido. Yo me acuerdo que cuando era niña y estaba aprendiendo a cocinar, me encantaba que mi mamá me dejara hacer todo este tipo de cosas. Creo que lo único que hacía ella era prenderme el horno, ponerme el pastel dentro del horno, ¿sabes? Estas cosas así como para que uno no se queme. Pero a mí me encantaba. Y con la misma que me decía, vas a cocinar, pues quieres hacer esto, entonces también vas a limpiar. Y lo hacíamos las dos. Y eso es uno de mis mejores recuerdos de la cocina. Y creo que por eso me encanta tanto. Porque lo relaciono con ella. Yo relaciono comer, cocinar con el amor de la familia, con ese amor incondicional, con ese pedacito de corazón que regalas cada vez que haces un platillo. Entonces vamos a volver en el tiempo, vamos a volvernos niños de nuevo. Y vamos a hacer desastre y vamos a cocinar delicioso este pastel mega espectacular para celebrar el Día del Niño. Para hacer este pastel confeti vamos a necesitar una caja de pastel de vainilla, más los ingredientes que te indiquen la caja. Media taza de confeti, dos tazas de chocolate blanco, una taza de crema para batir, 200 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de queso crema, azúcar glas al gusto y una cucharada de esencia de vainilla blanca. Empezamos colocando en un tazón el contenido del paquete de pastel de vainilla. Seguidamente vamos a agregarle, en este caso, el agua, el aceite y los huevos. Vamos a revolver muy bien para que no queden grumos en el pastel. Esta clase de pastel se hace muy fácil porque no necesitas una batidora. Con un simple batidor de globo puedes hacer tus pasteles y te van a quedar espectacular. Después que hayamos batido bien para mezclar todos los ingredientes, vamos a agregarle al confeti. Para que el confeti no se nos vaya al fondo, vamos a agregarle una cucharadita de harina. Lo vamos a mezclar bien para que lo cubra y luego lo vamos a verter en la preparación. Esto va a hacer que tengamos confeti en toda la mezcla y que no se nos vaya al fondo del molde para hornear. Seguidamente, en una bandeja cubierta con papel encerado, voy a agregar mi mezcla para pastel. La voy a esparcir uniformemente sobre mi bandeja y la voy a hornear a 180 grados centígrados de unos 25 a 35 minutos. O hasta que esté doradito. Mientras hornear el pastel, vamos a hacer la crema. Es súper fácil. Vamos a colocar en un bol dos tazas de chocolate blanco. Tiene que ser un buen chocolate blanco. Luego vamos a agregar una taza de crema para batir y lo vamos a poner a baño maría hasta que se disuelva completamente todo el chocolate. Seguidamente lo vamos a colocar en el refrigerador para que se ponga durito. Mientras tanto, vamos a batir el queso crema junto con la mantequilla y luego vamos a agregar el azúcar, la vainilla y el chocolate. Vamos a batir esto súper, súper bien para que se haga una cremita mega, mega espesa y súper deliciosa. Si está muy espesa, puedes agregarle un poquito más de crema para batir, pero esta vez fría. Ahora vamos a armar nuestro pastel. Cuando el pastel esté completamente frío, lo vamos a cortar con un aro. Vamos a cortar diferentes capas ayudándonos del aro para que todos sean iguales. Vamos a tomar un molde para hornear que sea más o menos del diámetro del pastel y allí lo vamos a cubrir con acetatos para que pueda servirnos como guía y el pastel no se nos vaya por los lados. Y luego de que lo forremos, vamos a colocar la primera capa de pastel en el fondo y seguidamente vamos a agregarle una buena capa de nuestra deliciosísima crema de queso crema y chocolate blanco. Luego de que esparzamos bien la crema, esta está un poco fría porque la puse en el refrigerador, vamos a agregarle unos trocitos de macarons picados. Yo porque los tenía allí en el refrigerador, pero tú puedes agregarle galletas, puedes agregarle trocitos de pastel o realmente lo que tú quieras. Esto le va a dar un toque crujiente entre cada capa. Luego vamos a colocar la otra capa de pastel y vamos a repetir todo el proceso. Pastel, crema, macarons. Pastel, crema y macarons. Tantas capas de pastel como tú quieras. Luego que terminemos todas las capas de pastel, lo vamos a refrigerar por al menos una hora. Luego lo vamos a montar en una linda base y vamos a decorarlo con la misma crema que la coloqué en una manga pastelera con una boquilla súper linda. Después que le hagamos toda la decoración, que yo la hice súper simple, le voy a colocar aún más confeti porque me encanta cómo se ve. Aparte le da un toque crocante así por encima, súper divino. Espero te encanta la receta y la prepares en casa con tus hijos. Yo me divertí un mundo haciéndola. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Cada semana una nueva receta. Para estimar recetas, visita chocolatpimienta.com Que tengas feliz día del niño. Besos, bye. Bye. Adiós.